Hola, mi nombre es Lorena y me encuentras en Instagram como Libros de Lore. El día de hoy me uno a la celebración por el Día de la Poesía y les quiero compartir un fragmento de este libro llamado Antología Poética, publicado por Alfaguara, del escritor uruguayo Mario Benedetti, que también puedes encontrar en audiolibro. Les voy a compartir un fragmento del poema que se llama Irse. Cada vez que te vayas de vos misma, no olvides que te espero en tres o cuatro puntos cardinales. Siempre habrá un sitio donde quiera, con un montón de bienvenidas. Todas te reconocen desde lejos y aprontan una fiesta tan discreta, sin cantos ni fulgor, sin tamboriles, que solo vos sabrás que es para vos. Espero que les haya gustado este pequeño fragmento. Recuerden seguir con Alfaguara y feliz Día de la Poesía y lecturas para todos.